Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 6 de marzo del 2021. Bruma Verde de Gonzalo Guilherme. Recordemos los datos biográficos del autor. Recuerden El Ginete del Silencio. Él es veterinario, español, se dio a conocer de entre el mundo literario por su primera novela La Cuarta Alianza, pero la que obtuvo mayor éxito fue El Sanador de Caballos en el 2008, el cual alcanzó buena crítica y una notable aceptación de los lectores. Guilherme ha recreado en sus libros la pasión que siente por los animales adentrándose en distintos momentos de la historia, como El Ginete del Silencio, que publicó en el 2011, Ambientada en el Renacimiento, o Pacto de Lealtad, en el 2014, donde se adentra en la guerra civil española y el auge del nazismo con una historia inolvidable de una amistad entre una mujer y su perro. Entre los reconocimientos se encuentra el premio Fernando Lara con la novela que les voy a comentar, La Bruma Verde, ambientada en África. Vineta, nativa de uno de los últimos pulmones verdes del planeta, África, es apresada por Maxime y sus hombres que han arrasado su aldea, pero tras sufrir un accidente, la madre selva la protege y es adoptada y es acogida por un clan de chimpancé, en la cual ella vivirá varios meses. Cómo ella se adapta a la vida y cómo ellos la aceptan, es una escena conmovedora. Al mismo tiempo, Lola Freixido es una exitosa directiva que viaja al Congo para rescatar a su amiga Beatriz Arriondas, una cooperante medioambiental que ha sido secuestrada. Vineta y Lola se enfrentan a una trama de corrupción que se verán abocadas a la huida. Esa huida está llena de aventuras que correrán en compañía de Colin Blackhill, un cooperante británico que se cruza en su camino y que ayudará a la joven congoleña a luchar por la conservación del mundo. Un thriller vertiginoso, apasionante, conmovedor, con alegatos ecologistas, un canto al conservacionismo, una historia de amor en la legendaria e inolvidable selva africana. Hay algo que me llamó a mí la atención en un párrafo que te atrapa inmediatamente. Voy a compartirlo. Todos eran llamas, oleadas de calor y lenguas anaranjadas, aunque lo que Vineta recordaría para siempre serían los gritos, los gritos de los suyos mientras morían. Si la aldea tenía veinte chozas, quince ardían por completo, se contraían y bramaban. Todo era un aladito. Esta es la recomendación de Rosmarie Tapia, la bruna verde de Gonzalo Gigner. Y jóvenes a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende, gracias. Gracias.